Quiero que os fijéis durante un instante en esta pirámide que he dejado sobre la mesa. Un simple puzzle. ¿Seríais capaces de rehacer la pirámide? Apostaría que no. Y no porque se trate de un puzzle complicado, que no lo es, sino porque acabáis de ser objeto de un engaño. La magia es como un arco iris. Está ahí, pero no existe realmente. Solo un momento que se puede vislumbrar. Un engaño. Pero un engaño positivo. Una ilusión. Tus un engaño positivo. Un engaño positivo.